Nicaragua en peligro por el retorno del autoritarismo. Nicaragua ocupa el tercer lugar entre los países que tienen sus democracias amenazadas según el último informe del Índice de Transformación un estudio que lleva a cabo cada dos años una fundación alemana con sede en España. La fundación Bertelsmann una organización no gubernamental que trabaja en pro del empleo juvenil con más de 20 años de acción social y que presentó recientemente el Índice de Transformación un estudio del impacto y la efectividad de las democracias en las sociedades asegura que Nicaragua aparece después de Venezuela y Cuba que encabezan la lista de democracias amenazadas. Y en la variable sobre retrocesos y desconsolidación entre las democracias latinoamericanas Nicaragua aparece en autocracia moderada. Guatemala y Honduras con democracias muy defectuosas Panamá y El Salvador con democracias defectuosas y Costa Rica en el rango de democracias en consolidación. La regresión autoritaria, el bloqueo a la oposición en las elecciones, las irregularidades en el sistema electoral son signos de retroceso en la democracia nicaragüense según el estudio. El informe analiza la calidad de las democracias y la gobernanza en 129 países en desarrollo y emergentes. También revela que a nivel mundial la polarización y la represión han aumentado los últimos años, constatando que 3.300 millones de personas viven en regímenes autocráticos frente a 4.200 millones que cohabitan en estados donde se respeta la democracia. Bueno, y precisamente para conocer también la posición de miembros de la sociedad civil y de opositores al gobierno de Daniel Ortega sobre los resultados de este informe de la Fundación Alemana que está en España, la Fundación Bertelsmann. Acá está con nosotros María Fernanda Flores, ella es diputada opositora. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Siempre un placer poderme dirigir a tu teleaudiencia a través de CB24. Fíjese, preocupante entonces, alarmante esta situación en Nicaragua aparece entre los tres países que prácticamente tienen su democracia amenazada en la región de Latinoamérica y el Caribe. Totalmente de acuerdo con ese informe y lamentamos muchísimo como nicaragüense porque nos duele nuestro país que este gobierno totalitarista, dictador, que el señor Ortega, que vaya sobre su tercer período inconstitucionalmente porque él se fue reelecto violando la constitución de este país. Eso lo tenemos que recordar siempre. Lamentablemente, pues, nosotros los nicaragüenses en Nicaragua estamos bajo esa mano dura de un dictador que gobierna todos los poderes del Estado. Aquí no hay balance de poderes. Y la característica principal de una democracia es donde existen independencias de poderes. En Nicaragua solo hay un poder, solo hay un gobernante, solo hay una persona que manda y es el dictador Ortega y su señor esposa, la vicepresidenta. Me alegra que por lo menos ahora internacionalmente, pues, ya estamos en alerta, ¿verdad? Ya estamos, ya se es de conocer internacionalmente porque por mucho tiempo nosotros los de la oposición hemos venido gritándole al mundo entero las situaciones reales que se venían desarrollando en Nicaragua, la falta a los derechos humanos de los nicaragüenses. Aquí se comenten actos criminales y se van impunes, se olvidan, se pasan, se borran de la historia totalmente. Nunca nadie les da seguimiento. Me gustaba, una de las variables principales del informe dice que el gobierno de Daniel Ortega ha retornado, o ha regresado a el autoritarismo. Totalmente, Gustavo. Tenemos que recordar que Daniel Ortega gobernó Nicaragua en la década de los 80 y fue el peor gobierno de la historia de este país donde retrocedimos 50 años del avance que llevábamos independientemente de que era una dictadura derechista, la dictadura de los Somoza, pero esta dictadura hoy capitalista, porque es una dictadura capitalista, porque Daniel Ortega es de los hombres más ricos de Centroamérica, sino el más rico de Centroamérica. Sus hijos son dueños de todos los negocios que tienen que ver con el mantenimiento de ellos en el poder y el control que tienen sobre Nicaragua. Así que aquí lo único que queda, Gustavo, es que nos unamos la oposición, es que juntos nos demos cuenta de que Nicaragua tiene que estar por encima de las diferencias y los problemas que pudieron haber existido en el pasado entre nosotros los de la oposición y los que verdaderamente queremos poner un alto y cambiar el rumbo que Nicaragua lleva. Diputada, ¿cuáles son los indicadores actuales que, bueno, prácticamente usted los ha venido explicando, pero ¿cuáles serían los que a la gente común les puede preocupar aún más de esta situación que pone en riesgo la democracia? Bueno, para mencionarte a algunos, ¿verdad? La libertad de prensa, la libertad de expresión. El dictador Ortega es dueño de más del 75% de los medios de comunicación escritos y televisivos y radiales. Solo con eso te puedes imaginar que no hay una libertad de prensa, que no hay acceso a la prensa porque son marginados. Los que no pertenecen a los medios de comunicación oficialistas no se les permite acceso a las entrevistas, no se les permite acceso a la información. Aquí nadie da entrevistas más que Doña Rosario, nada más, porque ya ni siquiera el dictador habla, porque a él no le hemos escuchado ni le hemos visto por más de ocho meses, los nicaragüenses. No sabemos qué él hace él con su tiempo ni cómo maneja este país. Aquí a la única que se escucha a diario que tiene a través de sus medios oficialistas es a Doña Rosario mandando su mensaje de todos los días al mediodía. Ese es un aspecto muy importante que es un ejemplo claro de la dictadura y el régimen totalitario que tenemos en Nicaragua. Otro ejemplo clásico de esto es la violación a los derechos humanos. Aquí se están cometiendo crímenes, crímenes, no podemos olvidar la muerte de niños en la Cruz de Río Grande por parte del ejército de Nicaragua y sin embargo todo se tapó, todo se cubrió y no se dijo nada, no se hicieron las investigaciones correspondientes, vos asistís a las diferentes instituciones de derechos humanos y eso no prospera, no hacen las investigaciones nunca, ni me informan ni dejan saber al pueblo de Nicaragua la situación real. Este informe ustedes podrían llevarlo en la plenaria de la Asamblea Nacional en Nicaragua. En el tema de la institucionalidad, Gustavo, es más conocido de todos de que aquí no se respeta la institucionalidad. Vimos el problema que tuvimos con Roberto Rivas y ahí sigue el señor Roberto Rivas como presidente del Consejo Supremo Electoral aunque no ejerce ningún poder ni toma ninguna decisión pero mantiene su cargo, su salario y su inmunidad. Y así como ese ejemplo de Roberto Rivas te puedo explicar la falta de institucionalidad en todos los otros poderes del Estado. Aquí no conocemos a los ministros, vos me preguntás a mí siendo diputada de Nicaragua, de la Nación, quién es el ministro de Salud, quién es el ministro de Educación, quién es el ministro de Transporte. Se desconoce porque ellos tienen prohibido terminantemente hablar o dar informes o salir a darle explicaciones cuando surgen las diferentes actividades que puedan surgir. Solamente ellos, solamente Daniel Ortega y doña Rosario Murillo son los únicos que tienen permiso de hablar e informarle al pueblo. Esa es una clara demostración de la falta de democracia que existe en Nicaragua y cómo el socialismo del siglo XXI que ellos han querido vender junto a sus hermanos del ALBA porque quiero también hay que mencionar que en ese mismo informe no solamente en Nicaragua sino que todo el grupito de ellos de hermanos del ALBA que aparece Venezuela aparece Cuba que aparecen de igual manera. Bueno, muchas gracias diputada. Estamos viendo también el esfuerzo que están haciendo y también el análisis que se le hace a este informe recientemente presentado donde se evidencian entonces las debilidades de las democracias en la región. Muchas gracias diputada. Gustavo, yo no pierdo las esperanzas que la oposición de Nicaragua nos podamos unir podamos pasar la hoja y dejar a un lado las diferencias personales o lo que pueda haber existido en un pasado pensando ahora única y exclusivamente en el futuro y el presente de Nicaragua. Así es, estaremos bien pendientes también de todo ese proceso donde la defensa de la democracia en Nicaragua conversábamos con María Fernanda Flores diputada de oposición hoy analizando el tema que tiene que ver con las democracias en riesgo en la región y el último informe presentado por una fundación una ONG alemana que está en España. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.